Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué haces? Hola Hola Estamos en Cambodia Cambodia cerca de Angkor Wat Y yo sé va a comer algo muy extraño por primera vez en la vida ¡No! ¿Pojo? No Poojo ¡Van! No ¡Van! ¿Te acuerdas? ¿P uninhabiamos por aquí! ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas? ¿Estas aquí? Bien ¿De acuerdo? ¿Estas costs? ¿Qué? ¿Vas a comer por primera vez en tu vida qué? Crocodile Cocodrilo Cocodril carne de cocodrilo Pues la verdad se ve bastante normal ¿No? Ya, yo empecé con cocodrilo Empejaste con cocodrilo Ahora cómelos ¿A qué sabe? ¿A qué te parece? Pollo Pes Vaca Todo junto Ok, pues estamos en Capoya y encontramos un restaurante donde venden brochetas de cocodrilo también hay vites de cocodrilo y todo eso, pero vamos a probar esta Todavía no sabe a pechuga de pollo Pechuga de pollo Pechuga de pollo Pechuga de pollo, así igualito No sabe para nada mal, está muy rico Así que si vienen a Camboya No olviden comer carne de cocodrilo, está muy rico Ok, saludos a todos, dejen sus comentarios, mil gracias Adiós 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 Adiós